En pleno lanzamiento del plan de seguridad en centros educativos para el año escolar 2012 y estamos acompañados nada menos que por el general PNP Aldo Miranda, jefe de la séptima de Interpol para que nos cuente un poco respecto a cómo la policía va a afrontar ya toda esta campaña de seguridad en los colegios. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos haciendo una escenificación para sensibilizar a la población. Pero quiero decir, primeramente, que esto es en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el señor Presidente de la República respecto a las medidas de protección y seguridad que debemos brindar al niño y al adolescente, especialmente en la edad escolar. Acá podemos apreciar un accidente de tránsito en el cual el conductor ha transitado a excesiva velocidad por una zona escolar. Y el alumna también no ha observado oportunamente, como debe ser, al lado derecho o izquierdo para poder cruzar una vía y ha sido víctima de este atropello. Lamentablemente, este tipo de situaciones siempre ocurre en otros lugares, no solamente en lugares de zona escolar. Por eso es que nuestra Policía Nacional tenemos 2.500 efectivos de tránsito que se van a dedicar a esta labor de detectar aquellos vehículos que estén transitando a más de la velocidad permitida, que son un aproximado de 30 kilómetros por hora como máximo en una zona escolar. Y una consulta, ¿en qué consiste el plan? ¿De repente poner a efectivos policiales en los alrededores de los colegios? ¿En instalar algún tipo de sensor para ver la velocidad en los alrededores de los colegios? ¿De qué trata exactamente el plan de seguridad? Mira, es un plan de operaciones de carácter integral. Primeramente, estamos disponiendo de efectivos policiales apoyados conjuntamente con la labor que realizan las juntas vecinales, con las brigadas de autoprotección escolar, que están incluidos ahí también los docentes, la ciudadanía, la población en general. También tenemos los gobiernos locales con el patrullaje integrado. Ellos tienen un patrullaje integrado también con policías que son contratados en situación de franco. Tenemos que distribuir en los colegios y centros educativos de la capital con la finalidad de garantizar la seguridad y protección del escolar. Tanto en lo que están expuestos en aspectos de derechos delictivos como en accidentes de tránsito. Claro, y vemos también ahí a la policía canina, ¿no? Porque hemos visto que en los alrededores de algunos colegios, algunos sujetos hasta venden drogas. Así es. Muy bien. Acá tenemos también un trabajo coordinado que venimos realizando con las autoridades educativas ya en tres oportunidades. Nos hemos reunido con el director regional de educación y con los directores de UGEL. Asimismo, los comisarios ya han realizado el trabajo de coordinación. Vamos a considerar operadores de inteligencia, agentes de inteligencia que van a trabajar tanto en la parte externa como interna del plantel. En forma coordinada venimos realizando esto y lo vamos a ejecutar a partir del primer día del inicio de clases. Por esto es importante. Los padres de familia, les hago un llamado a ellos. Ellos son los primeros en que deben poner orden y saber educar a sus hijos. Nosotros, las autoridades, vamos a hacer lo propio. Tanto la Policía Nacional como las autoridades educativas vamos a realizar nuestro trabajo al 100%, pero no podemos tener los objetivos o los logros que quisiéramos si no contamos también con el apoyo de los padres de familia. Claro. ¿Y sabe usted si de repente, General, se va a implementar esto también a través del Ministerio del Interior, al interior del país? Así es. Esto mismo se va a replicar en el interior del país. Nuestro Presidente de la República ha sido tajante y expreso en definir los lineamientos establecidos. Por eso que el sector interior y el Director General de la Policía Nacional, el General de Policía Raúl Salazar Salazar, ha dispuesto ya el inicio de toda esta ejecución de operativos a partir del 1 de marzo a nivel nacional. Muy bien. Entonces vamos a estar a la expectativa de los resultados. También atención a los conductores de vehículos en zonas escolares. Y bueno, todos tenemos que poner el hombro en este cambio que tenemos que hacer. Muchas gracias.